¿Qué es la palabra del diputado Cariño Augusto Alúmez Bodio? Gracias, Presidente. Bueno, Presidente, en esta sección especial se tratan algo así de 80 proyectos entre proyectos de ley y resoluciones. Son proyectos que tal cual nos marca el reglamento y el sistema que tiene esta Cámara son de muy difícil concreción llegar a la media sanción de cada uno de ellos porque se requiere no solamente el quórum que ya lo hemos logrado, sino que también se requiere aquellos dos tercios que lo habilite. Y como si fuera poco, luego podrían enfrentarse al veto presidencial como se enfrentaron en aquel momento con el tema de las tarifas cuando logramos la sanción por ambas Cámaras para poder frenar lo que se denomina el tarifazo. Estos más de 80 proyectos son voces de alarma, son luces encendidas de este Congreso que trata de transmitir lo que está pasando a lo largo y ancho del país. De manera resumida, tienen que ver con el fallo de la Corte sobre jubilados y pensionados, que tiene que ver con una expresión de justicia sobre sus jubilaciones y pensiones. Tiene que ver con la emergencia alimentaria, que es una alarma de las más preocupantes porque cada vez que el país entra en una emergencia alimentaria, la verdad que perdemos una generación de pibes y pibas que hipotecan su futuro por no poder desarrollarse. Tiene que ver con las becas universitarias, tiene que ver con un país que piensa en la inflación cuya única solución va a ser superar el subdesarrollo. Tiene que ver con las tarifas de los servicios públicos, tiene que ver con la suspensión de las ejecuciones presupuestarias de familias enteras a lo largo y ancho del país que han caído en una trampa expuria, perdiendo prácticamente el derecho constitucional a la vivienda. Tiene que ver con una emergencia laboral, que hay varios proyectos que la tratan, porque día a día en cada rincón del país se pierden puestos de trabajo. Ya no son solamente las pymes las que van cerrando, sino que las grandes empresas del país no solo cierran, sino que muchas veces suspenden producción, suspenden empleados y modifican sus horarios de trabajo. Creo que estas alarmas que hoy se manifiestan en este congreso, tienen que ver con un pésimo diagnóstico de la economía, que no es la primera vez que pasa en la historia argentina. Hemos vuelto a diagnosticar mal la situación económica nacional de la Argentina y hemos vuelto a caer en un programa monetarista de la economía argentina. El país no necesita un programa monetarista, necesita un programa de desarrollo. Nada se va a solucionar en materia económica jugando con las lequit y las lelites de una oficina del Banco Central de la República Argentina, señor Presidente. Tal como decía el tapir, el viejo frigerio, para construir nación en Argentina lo que se necesita es salir de la economía colonial que tenemos y eso solamente se hace pensando en salir adelante con la producción nacional. Uno de los temas que más alarma y que más preocupa y que no tiene un impacto mediático porque los medios de Buenos Aires no lo captan es el tema de las tarifas del transporte público. ¿Y por qué no lo captan los medios de Buenos Aires? ¿Por qué no lo reflejan? Porque la verdad que el Presidente de la Nación ha hecho una selección a través del Ministerio de Transporte de calidades de argentinos. Tenemos argentinos de primera calidad que son aquellos cuyo transporte merece ser subsidiados para ir a la escuela, para ir a trabajar, para poder acceder a los servicios de salud. Y argentinos de segunda calidad a los cuales se les retiró en la mayoría de las provincias la posibilidad de acceder a un sistema de transporte público que sea realmente público y que no sea un privilegio, comprometiendo una serie de derechos que vienen atados a la posibilidad de acceder al transporte público. Como lo dijimos aquella noche en donde se les robaba en este Congreso a los jubilados nacionales, el gobierno ha caído en el espiral de fracaso de la política económica argentina que se repite a lo largo de la historia argentina. La crisis, luego el FMI, luego el endeudamiento, más tarde los condicionamientos y la pérdida de la soberanía política del país, luego se produce el incumplimiento de las metas inalcanzables que establece el FBI y posteriormente se suspenden los desembolsos. Mire, señor Presidente, muchos dicen que en este país hay gente que cree que cuanto peor, mejor. Y la verdad yo creo que es así, si uno ve las políticas económicas, estoy convencido que el Gabinete Económico del Gobierno Nacional cree que cuanto peor, mejor, porque así están tomadas las medidas económicas. Y no me cabe ninguna duda que los que están detrás de la timba financiera haciendo las grandes ganancias en la política argentina y en la economía argentina, creen que cuando peor, mejor, porque en la Argentina cuando los negocios financieros hicieron grandes diferencias, tuvieron que ver con las crisis que pagó en definitiva el pueblo argentino. Mientras que algunos, señor Presidente, apuestan al capital político que significa la grieta en la Argentina, la grieta no paga más electoralmente en nuestro país. Quienes no se han dado cuenta están perdiendo una oportunidad única. Quien no se ha dado cuenta es el Presidente de la Nación que vino a este Congreso con un discurso de apertura de sesiones para profundizar la grieta cuando tendría que haber llamado al diálogo y al consenso, cosa que no hizo. Sí se están dando cuenta muchos de los gobernadores de provincias que han separado las elecciones provinciales de las elecciones nacionales, pretendiendo no caer en el juego de aquellos que creen que el capital político en Argentina es la grieta. Mire, esta sesión, Presidente, también es un llamamiento a la unidad, es un llamamiento a construir un programa conjunto, es un llamamiento a construir un programa de país, porque ya no son tiempos de grieta, señor Presidente. Este país debe comenzar los tiempos de los consensos. Muchas gracias. Gracias, Diputado. Gracias, diputado.